Hoy día con tremendos artistas musicales Porque cuando el clan de la cumbia está presente Solamente buena música Y tómalo que tómalo que tómalo que tómalo A bailar a bailar Buena chimbana Me dicen que te alejas Y con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si sabré lo que hiciste ¿Por qué entonces me disteis tú Todo tu amor, tu fuego y tu pensión? Y hoy voy a desatar contenta con tu maldad Al traer al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dirá ¿Ves? Todo aquel otro escuro en la tensión Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Es una pena muy grande en mi corazón Me dicen que te alejas Y con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Sin siempre lo que hiciste ¿Por qué entonces me disteis tú? Todo tu amor, tu fuego y tu pensión Y hoy voy a desatar contenta con tu maldad Al traer al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dirá ¿Ves? Todo aquel otro escuro en la tensión Tu cuerpo, tu perfume y su calor Es una pena muy grande en mi corazón Eso, ay, 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 ay ¡Ay! ¡Se unió Chipana! ¡Buenas estrellas! ¡Ay! ¡Vamos, Chino! ¡Bailar, bailar! Sin querer ya he llegado al lugar tan recortado Y el otoño con su tristeza en un chargo de melancolía ¡Epa! ¡Opa! ¡Eso! ¡Qué rica música! ¡Y así se toma, así se toma! ¡De a caja, de a caja! ¡Evil Sandaña y el escenario! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Una, una! ¡Chancito Piratex! ¡Chancito Piratex mi causa! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! ¡Hey! Recordando los éxitos del patrón Carlos Ramírez ¡Vamos, cohetes! ¡Chúpale, chúpale, chúpale! Al estilo del clan de la cumbia ¡En vivo! ¡En vivo se escucha! ¡Maldito se escucha! ¡Pulenta, carajo! Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿dónde estás? Mi compañero eras tú Mi compañero de mi amor Cuando conmigo estabas Acompáñame en mi dolor Sé que el consuelo de querer Que te ha hecho un raro en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Porque, Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía ¡Epa! ¡Epa! ¡Ahí! Serrana mía Se me salen a la cohete Y todas sus baterías Se pone bueno Se pone bueno Mi compañero ¡Epa! 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 Hasta cuento me hará sufrir Hasta cuento me hará Hechicera Hechicera Bandolera Bandolera Mentirosa Mentirosa Cuando llegas, mentirosa Nadie eres tú Se pone, se pone, se pone, se pone, se pone bonito Se pone, se pone, se pone Se pone interesante la cosita